bienvenidos y bienvenidas estamos en un directo muy especial señor rafa keynote decodely con muchas novedades muchas cosas que hemos estado preparando es la primera vez que hacemos algo así de especial siempre decimos que es un directo especial en verdad que empezamos una función pero son especiales no? exacto es especial y este más aún ya lo habéis visto nueva marca lo veis en el logo lo veis en twitter todo está anunciado pero no porque hay mucha traquita llevamos esta semana de preparando cosas vamos a ver va a pasar toda la gente del equipo decodely por aquí de hecho nosotros vamos a ser los que menos estemos y vamos a hablar de cómo hemos estado trabajando para conseguir algo que puede parecer bueno pero si habéis cambiado el logo donde vais flipados si tampoco habéis dicho tanto si son seis cuadraditos y yo que sé no pasa nada no pues en este directo justamente vamos a poner en valor todo el trabajo que hay detrás de cambiar lo que aparentemente es simplemente cambiar un logo y ya no sólo eso sino también lo que implica de qué bases estamos construyendo para dónde queremos ir exacto es súper importante esto marca un punto de inflexión para codely marca un antes y después suena como pomposo suena como a humo pero no porque porque realmente es algo que llevamos ya incluso años queriendo hacer el sentar las bases todo para llenar el camino y sobre todo porque es algo importante que estemos aquí de acuerdo nosotros al final somos un equipo súper pequeño a día de hoy son siete personas detrás de las cámaras y lo que es importante es que para nosotros esto que vamos a presentar hoy todo lo que hemos venido trabajando y es el fruto de la materialización de una visión o una hipótesis que es la de tener un mismo equipo multidisciplinar de personas altamente cualificadas técnicas está mientras que se queda corto eso pero que se queda cortísimo es que vais a flipar porque es como vale el mismo equipo produciendo contenido compaginándolo con desarrollo de producto propio esto era algo que nunca habíamos visto en los equipos en los que habíamos trabajado es acompaginar esas dos días no es nada común no es lo normal también hacer contenido en tu día a día entonces no nos liamos más vamos a hacer un repaso rápido ahora rafa y yo de un poco hasta ahora cuál ha sido la historia nada cuatro pantallazos visuales para venga jiji jaja y ya está y luego ya damos paso a toda la matraca que se viene hay invitados especiales hay de todo entonces sin más fantasía fantasía y hay dudas de que todos los planos vayan a estar bien todo el rato os pide un perdón chau sea raro pero la primera vez que hacemos este setup así exacto ahí tenéis el chat estamos en directos estamos leyendo hay muchísima gente hoy entonces no prometemos sacar todos los temas a reducir pero por favor sin dudas o lo que sea pues como en un directo más pero hoy a lo mejor un poquito más nervioso ya os pedimos perdón pero como en un directo más interaccionad y decirnos qué preguntas tenéis que preguntar si os ocurren lo que sea y también que hoy haremos el sorteo de un año de colectivo y gratis correcto aún estáis a tiempo si tuiteáis con el hashtag de coderick note pues vamos a ello venga vamos a ver tu portátil javier primero aquí esto como empieza todo pues con un wordpress como empieza internet como empieza internet un wordpress un tema de zinfores y a funcionar funcionando entonces zannels cutre donde los haya pero oye funcionan y funcionan y funcionan estos zannels si 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 haces clic se abre el vídeo también gracias a youtube pero efectivamente esto es el aspecto empieza con un blog de oye compartir entrevistas sobre informática suena muy afimática eso es una muy word estelital y estoy en el módulo de pepe además me gustaba a mí hacer mecanografía mecanografía te hubiera gustado un mango hoy en día es una inversión muy buena siempre dices esa mierda es mentira es verdad no eres un mango escribiendo así bueno entrevistas sobre informática y screencast de programación al final la idea como surge todo esto de coderick es un poco eso de hacer divulgación y sobre todo sobre todo sobre todo quitar un poco ese halo que pues parece a veces que tiene la gente que no te digamos a esto de la programación de misticismo y de no no es que tienes que ser súper matemático y impreciso y logaritmos en la cabeza y no no voy a empezar a programar oficialmente ya trabajando profesionalmente me acuerdo que sólo conocía un programador que era el otro que estaba en la empresa y no conocía nada y demás y para mí una de admisiones también que cubre esto es oye aunque esté mi mundo esté mi empresa muy cerradito y sean poquitos quiero ver cómo hace la gente de fuera quiero ver cómo escala de empresas que son más grandes empresas con más tráfico perfecto pues de ahí básicamente de ese hobby tal empieza a generarse una comunidad alrededor de ese canal de youtube cosa que nos lleva a decir oye y si en vez de ponernos a las 8 de la noche después de currar o cada fin de semana a grabar cursos a grabar vídeos e historias intentamos generar un modelo de negocio alrededor de esa comunidad que nos permita básicamente poder hacer esto en horas más decentes y es así como nace la de horas que dedicamos para grabar y la de sitios donde íbamos a grabar entonces como nos gustó el sol en ese momento y como lo digamos hoy en día exacto el netflix de la programación básicamente porque hoy renegamos de este eslogan porque entendimos que estábamos enviando un mensaje de consumo de formación de forma pasiva como si vieras una serita y es como no 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 que esto tiene que ser otro rollo esto codelia enseña entretiene esto tiene que ser jaroteo jaranita un poquito de saborcito total que esta era la landing que salimos nuevamente sin forex sin forex pero bonito ya con cosas y bueno después hay una de importance para hacer mierdas aquí de por medio que en duria cada vez que tiene que tocar algo aquí creo que nos quiere matar los primeros 13 cursos habían aquí salimos en 2017 de septiembre con 7 cursos que colaboraron gentes a las que desde ya le agradecemos infinitamente aquí está sergio aquí está jorge de karumi que prepararon un curso junto también con pedro aquí está jose armesto en fin juan magarrido jose huerta de smoking brains ahora en codurans de la peña de coding stones javi wallis bueno en fin la gente muy de bien que desde antes de lanzar los primeros cursos dijo oye que si hacéis algo así contad con mi hacha contada con mi participación y ya vamos funcionando con lo cual muchísimas gracias muchísimas primeros cursos primera landing seguimos aquí que es el torre final 50 a ver quizás claro nuestro core de negocio sí que vendemos cursos y vendemos cursos de calidad pero también hay que ser pragmáticos de vez en cuando y cuando estamos lanzando es hoy en donde centramos esfuerzos en hacer nuestra propia plataforma en todo o en preparar contenido de mucha calidad donde aportamos más valor donde aportamos más valor en contenido total que apostamos por contenido y la plataforma cada día de hoy está en producción de cursos de codeli básicamente es un sas que pagamos mes a mes y que bueno pues eso junto con strike como pasarela de pago y muchas otras cosas pues es lo que nos permite el típico time to marketing lo que sea centrarnos en validar la hipótesis de negocio de si tenía sentido si había gente como vosotros y vosotras interesadas en temas de cursos y algunas cagadas pues fueron cometidas podríamos decir si juiz que es el cteo de exótica quizá revió facturas que no eran facturas oficiales y cositas así raras hubieron pruebas y las facturas hay servidos de las facturas ya llegaremos a ver ya llegaremos más cositas como nos organizábamos al inicio pues un guarnet riquísimo pero que ya se ve un poquito la estructura también aquí mención especial promo pharma fue lo que también nos animó a dar el salto porque al principio de codeli hacíamos consultoría ad hoc y justamente promo pharma fue quien nos permitió pues eso oye que si dais el salto y tal nosotros vamos a hacer un replantamiento interesante y tal y nos iría bien echarnos una mano entonces compaginamos eso con la producción de cursos y tal total más cositas señor llegamos aquí a la home hasta 2019 formación para programadores y ya vemos esa foto mítica esa foto mítica que nunca nos la vamos a quitar de encima siempre estará en algún lugar yo creo que sí esperemos que sí pero total que es muy cutre esto o sea que está bien para salir despacio porque joder ha funcionado y todo guay pero pero qué está pasando está pasando no 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 por qué es nuria por qué esto ya no vale nuria hay resquicios hay resquicios hay básicamente muchas básicamente decidimos decidimos oye y quizá ya el momento de dejar atrás esta home y rediseñar lo que sería la home de codeli y la página de empresas que hasta ahora no empezó así no empezó así como el tema era decidimos que la página de empresas necesita un poquito de rediseño porque realmente si entrabais a la web que había hasta hace un par de horitas no podías comprar directamente correcto correcto y hasta hace hasta hace un par de horitas eso nadie podía comprar directamente de empresas eso tenía que pasar por el bot de intercom hablar poner que cuando lo quieres y te pasaba el enlace para poder comprar hay que tener muchas ganas muchas gracias a todas empresas que habéis apostado por codel y habéis pasado por ese proceso y os has dado igual y habéis comprado muchas gracias entonces esto me fue un poco eso queremos rediseñar esto pero hostia y rediseñamos la página de empresas pero desde la home la junta me necesita un poquito de repaso porque si no no llegarás a la página de empresas no un poco de storytelling cosidas entonces dijimos buah iba a hacerlo yo pero a mí no me motivaba mucho el tema de diseño y tal y creo que podría podríamos tener unos resultados más guays si lo decíamos con una agencia vale entonces pues contactamos con soluble y contamos un poquito lo que queríamos vale ahora conoceremos un poquito más a la gente de soluble justamente son los invitados especiales que decíamos antes y nos contarán un poquito de ellos cómo encararon este proceso de no sólo el rediseño de home y landing b2b cuéntame ahí fue ellos nos dijeron bueno o sea equipo de 10 nos dijeron que podemos hacer podemos hacer esto cambiar estas páginas un poquito para arreglarlo dejarlo guay pero creemos que valdría la pena darle un repaso a la imagen de marca y tal y dijimos pues vale y bueno vaya repaso le dieron a la imagen de más correcto básicamente lo que decíamos antes sentar las bases y un poquito todo eso con lo cual vamos a ver un vídeo que resume el rediseño de imagen de marca baja y ahora este es el por ejemplo si está escuchando perfecto pues eso ha sido un poquito el vídeo que resume todo en uria te parece que nos contéis un poquito más aquí tienes el poder creo que vamos a necesitar un gran poder entonces básicamente que vamos a ver ahora vamos a estar con la gente de soluble directamente que nos presenten un poco tanto cómo se hace porque aquí es algo que hemos aprendido nosotros también de decir hostia pero qué es la imagen de marca al final entonces parecen cosas como muy esotéricas y tal pero luego cuando las haces y además con gente como la que ahora presentaremos es que es una pasada es un desfase o sea fue hubieron videollamadas gloriosas entonces tengo ganas de hacer esto o sea todos estando así pero mejor todos no estamos todos cuando estamos todos consultos vais a ver después una cosa muy rara pero que creo que va a gustar vale pues oye estamos listos por ahí nuria si pues pinchamos en el plano pinchamos en soluble fantasía buenas tenemos aquí abajo maría tenemos aquí a mi izquierda a isma y tenemos ahí en diagonal a emil bienvenidos y bienvenidas a todas que tal como estáis muy bien feliz buenas genial por aquí también con muchas ganas de estar aquí qué honor macho se te respeto de tanta gente aquí algo que hemos visto es que fuera tantas veces y ahora estar aquí dentro es como a ver si no la liamos mucho no 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 al contrario va a gustar mucho va a gustar mucho yo me voy a hacer con isma de codelín y así vamos rotando un poquito venga disfrutároslo gozároslo sois unos fenómenos tenéis material de sobras entonces todo va a salir bien nos vemos en un ratito venga aquí tenemos el planito y bueno pues vamos a hablar un poquito de cómo cómo fue todo este proceso no es como súper raro estar aquí porque tengo happy el primero creo que estaría guay que contar es un poco el la reflexión que nos hiciste y que al final pues eso no nosotros queríamos hacer un rediseño de dos páginas en a simple entonces como desarrollar un poquito e ismael el tema de cómo nos convencís de espada porque querías que creíais que valía la pena diseñar el logo que armas utilizamos para convenceros no al final pasa muchas veces en el día a día de cualquier empresa pues tú ves una serie de cosas que desde fuera cuenta costa más de ver y al revés no cuando llegas desde fuera a un sitio y tienes esa perspectiva que te da la distancia el no tener prejuicios el no conocer todo el contexto pues se ve el cuadro de distinta manera y muchas veces decimos que es como la diferencia entre el síntoma y la enfermedad entre comillas o el problema que hay de fondo que muchas veces ponemos el foco en el síntoma en el me duele la cabeza y lo que queremos es que se nos pase el dolor de cabeza y otras veces que toca preguntarse oye nos duele la cabeza pero vamos a ver qué hay detrás para solucionar el problema de base y no solo que nos deje de doler la cabeza ahora sino que también no nos duela otra vez pronto y eso es un poco el enfoque de realidad todos los proyectos en vuestro caso me acuerdo fueron conversaciones muy profundas y la verdad que súper constructivas también os prestáis a ellos porque sí que no somos nada pesado muchas veces y pecamos de prudentes en vuestro caso pues fue suficiente con simplemente exponer cómo lo veíamos nosotros para que compraréis el discurso no que tiene que ver precisamente con esto con entender que oye la web ok sabéis que no funciona que hay que cambiarla podemos hacerlo y ya está pero si queremos garantías de que realmente construyamos en la dirección que toca pues tenemos que tener claro cuál es esa dirección donde tenemos que posicionarnos y no basta con saber a dónde ir sino que para poder trazar una ruta que nos lleve al destino que queremos es imprescindible que conozcamos el punto de partida dónde estamos ahora cómo hemos llegado hasta aquí de recursos tenemos para movernos y es ahí donde dijimos oye en esa web va a haber que contar cosas necesitamos mensajes discurso y eso va a construir un posicionamiento que tendremos que elaborar así que porque no aprovechamos y hacemos una inmersión un poquito más ambiciosa y luego vemos no porque de entrada tampoco es uno ya que tirarlo todo y empezar de cero es un vamos a hacer un trabajo de estrategia que lideró maría está aquí y a partir de ahí vemos si lo que tenemos ya es suficiente para para construir esa dirección o si conviene meterle mano creo que es evidente cuál fue la conclusión pero empezamos por ahí realmente con sí la voluntad de prudencia no porque al final todo lo que teníais os había traído hasta el sitio donde estabais que jolín era súper súper loable fue un proceso muy chulo el de estrategia de marca y tenemos recogido unas cuantas de slides de lo que nos enseñaron solubre no sabía que íbamos a compartir eso no sé si pero bueno yo creo que les va a molar me gusta bueno maría cuenta un poco el proceso como fue como lo viviste y entramos un poquito en este personalidad de marca y estas cosas que son muy graciosas vale pues el proceso en realidad lo viví al principio desde el terror porque son desarrolladores no me enteras de nada veremos a ver aquí el trabajo de sesudo que voy a tener que hacer pero en realidad fue un gustazo y rápidamente bueno lo que comentaba ismael no al detectar que había cositas como que podían ayudarnos mucho más construir marcas en el momento que conocí que ya lo mismo súper claro en plan de no es sólo lo que ofrecen no es sólo el conocimiento que predisponen a esta comunidad sino que es sobre todo el cómo lo hacen y ahí sí que nos anclamos un montón bueno los arquetipos de personalidad que yo creo que ha sido uno de los grandes impulsos de la marca pero en el fondo o sea el trabajo que hicimos desde soluble puede destilar porque toda la información ya la recogimos en esas reuniones conjuntas con vosotros a mí me gustó mucho esto esto son las las posibles personalidades no que puede tener una marca y codely pues resultó ser sabio y bufón porque enseña y entretiene y por cierto maría tú sabías que eres la hermana de isma y si oficialmente de mi hermana si si bueno la historia es que un día después de la primera reunión que tuvimos vino rafa y me pregunta oye maría tiene que ser de vivir de dónde tú eres porque tenía una sin tu parecido y yo dije pues claro si es que a mi hermana porque dato antes que tú entras ya ya aquí en codely tú habías trabajado antes en soluble nosotras no lo sabíamos y habíamos empezado a hablar en ese momento y entraste y fue es oye estamos soluble y tú así yo trabajé ahí acá de hecho aquí tenemos el clásico se repiten nombres porque esto va a ser un lío es más de hecho me llamaban navarro cuando no se repiten pero porque la empresa anterior que yo estuve el ceo era una vez más él también ya me tocó ser barros entonces esta noche me montó a la empresa para mí poder llamar a misma él pues eso y salió la broma pero me la traje durante un segundo pero después no eres se rió mucho y ya no coló pero después lo fuimos pasando a siguientes niveles muy orgánicamente o sea porque estábamos en otra llamada que se unió javi y javi dijo exactamente lo mismo oye isma se me parece mucho el acento de maría el tuyo y ya se ha quedado porque ya cuando estamos haciendo cosas lo que ha preparado tu hermana encantada y me gusta que hemos puesto en duda lo de bufón pero el sabio no no pero no pero el nombre de la empresa la sl es coder y enseña entretiene sl las facturas pues un proceso pues un proceso muy guay de nos hicieron rellenar un formulario hicimos una sesión larga bueno salieron estas conclusiones y salieron de las cosas que íbamos comentando de en el formulario y en la sesión que hicimos así me eso tenerlo o la gente del público recordar esta frase la de coder es como una tortuga que va a su ritmo pero que es constante y nunca para además muy importante que una tortuga con turbo es una combinación de emojis muy graciosa y eso siempre suma puntos está el punto eso era lo que había que reflejar estratégicamente en toda en todas las decisiones de ahí se basa toda la entidad vale pues hicimos esta sesión que fue esto fue súper chula nos lo pasamos súper bien y a partir de aquí pues nos presentaron todo eso y dijimos usted así sí para adelante nos conocéis casi más que nosotros mismos sí sí que para adelante ya truco eso tenía truco porque algo que nos flipó desde el primer momento es que maría isma no sé pero con el insoluble podrían ser hermanos perfectamente es súper 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 parecido en cuanto a incluso esa personalidad de ser súper estrictos y rigurosos con cuando cuando hay que ponerse serio pero luego joder por disfrutar y pasárselo bien cuando cuando curramos y ahí pues fue como proyectar todo lo que éramos que no se debe de hacer pero en este caso era como es un acierto seguro y fue una gozada porque por eso porque era como y teniendo un espejo enfrente era maravilloso y lo hemos pasado que yo ya trabajo en los dos sitios no es casualidad pues pasamos a la identidad visual que también pues nos hicieron una presentación muy chula la volví a ver el otro día el vídeo es es muy buena pero empezaba así que no es una idea no es un logo eso claro a los a los a los no sé cómo decirlo los que no somos diseñadores es como el resto de gente no es que diría como da igual los profanos en la materia eso eso gracias los profanos creían y no sabido decir los profanos y pues empezamos ahí en plan bueno bueno que saldrá que saldrá aquí y nos salieron con fotos como que no se le encontrasteis eso donde lo encontrasteis se papearon no sé es que son vídeos antiguos de twitter hay que rascar internet está todo y claro salieron estos de cuando rafa tenía 12 años y una cosa que vosotros de Solver no habéis visto fue el thread de cuando nosotros nos estabais enseñando eso nosotros en paralelo estábamos en Slack pues comentando la jugada ¿quién ha pasado eso? y puse ojitos pero en verdad no lo pasé yo lo encontraron ellos y bueno de ahí pues al final esto era por el verde y salieron esta combinación de colores y ahí había como el agujero fantasma misterio y aquí viene lo de la tortuga ¿no? porque como no sé si queréis explicar un poquito Ismael el proceso de cómo cómo pasamos de esta tortuga al logo final bueno son los misterios del proceso creativo a ver cuando digo que nos lo pasamos siempre nos pasamos bien trabajando ¿no? pero evidentemente hay proyectos que se prestan más al cachondeo y joder este era uno disfrutamos un montón y creo que eso se ve en todo ¿no? desde los primeros desvaríos que había hasta lo que ha quedado al final que corríamos el riesgo de ponernos demasiado serios y hemos conseguido yo creo que esquivarlo y nada simplemente cuando empiezas un proyecto de este tipo lo que intentas es quedarte con la esencia ¿no? sobre todo lo más importante es entender muy bien la estrategia entender muy bien la realidad del proyecto que estamos haciendo cuál es el contexto, cuál es el equipo, cuáles son las motivaciones, los motores que están dentro y ver cómo destilar de ahí realmente la esencia que hay para poder construir luego en todos los puntos de contacto en todos los pasos posteriores a esa parte estratégica y la parte de identidad pues tiene que hacer ese proceso también y sí que el concepto de la tortuga que al final en cierto modo sí que está pero no de una forma tan literal pues como bueno el momento de risas de enganchamos por aquí y a partir de ahí vamos tirando ¿no? y sí que la tortuga no está pero esa esencia que hay detrás de este juego pues sí que queda de alguna manera ¿no? cuando empezamos a ver que joder tenéis un montón de elementos que son súper vuestros que dais por hecho ¿no? que yo creo que ahí reside un poco el valor más importante de Solule lo que decía al principio ¿no? de tener esa capacidad de llegar a un sitio y observar sin pues sin prejuicios y con humildad de oye esta gente lo está petando haciendo esto entonces vamos a analizar a partir de ahí para identificar qué elementos son identitarios de todo lo que hacen y vamos a potenciarlo ¿no? vamos a hacer que no sólo sean sino que también lo parezcan desde fuera y es básicamente lo que hemos hecho al final es identificar una serie de elementos que son vuestros y que estaban ahí desde el principio ¿no? ese color verde pocas cosas hay más vuestras que el croma con el que hacéis el core de todo el proyecto de todo el codelit con lo cual ¿por qué no construir desde ahí? ¿no? y con eso faltaba una parte muy importante que era el cómo era el cómo hacéis esas cosas ¿no? teníamos el qué que eran esos billos de contenido esa parte de expertise y faltaba el cómo que esa parte de cachondeo que al final también sale de cómo sois tira tú porque no sé muy bien si voy a hacer spoiler voy con miedo dando pasitos a pasitos por eso me enrollo aquí está el momento del microinfarto no es que yo me enrollo con facilidad que va para nada el microinfarto cuando vimos la tortuga y creíamos que luego definitivo iba a sonar estas tortugas un momento de microinfarto pero yo ya lo dije podemos tener una mascota y yo he visto aquí muchos fans en el chat necesitamos una mascota que por cierto hemos hablado de color verde Nuria ¿cuál es el color verde que tenemos ahora? 3CFF64 se lo sabe de mori se lo ha aprendido el color verde me ha dado susto también pero sí aquí vemos cómo vale la tortuga fue como wow wow que hacen pero bueno luego nos enseñaron vale proceso pues los elementos de programación le mezclamos ahí un poquito de rollito y ahora salió pues sí el logo que ya habéis visto pero claro luego le faltaba fantasía y eso fue muy bueno porque decían vale pues vamos a meter fantasía y en este momento ellos no lo habían visto pero en la llamada o sea ellos no habían creo que no habían hablado con Rafa en una videollamada no pero es que Rafa tenía un globo de unicornio que encima me lo habían regalado Javi por mi cumpleaños y nada o sea es que fue esta conexión mágica es fantástico total total fue muy bueno y bueno a partir de aquí pues ya lo que habéis visto pues a partir de Hawaiian Friday de cada viernes llevar de entre fechas entre mayo y medio de septiembre cada viernes camisa Hawaiian y de ahí salieron pues estos patterns que también habéis visto en la web en el vídeo eso en la hostia aplicaciones de cómo quedaría todo junto esto no lo hemos usado aún pero todo llegará se habló también de hacer un pattern creator que tú hiciste la web empecé a hacerlo 0.01 con Sbeth si queréis y os mola el rollo lo enseñamos en Twitch ya porque si no nos quedaremos sin tiempo darle like al vídeo y si llegamos no sé cuántos likes a muchos enseñaremos el código de Sbeth esto me hizo mucha gracia no me acordaba y lo vio el otro día eso no me acordaba tampoco hoy hemos visto ese perrete por la calle es verdad y bueno las reacciones nos lo estábamos pasando muy bien aquí comprar camisas hawaianas de invierno ya tenemos thumbnails que mantenemos el modo creepiness que siempre decimos que tenemos el toque cutre pero con elegancia es fantástico o sea lo currasteis un montón con esta es muy buena esta es muy buena la vida va a caer la vida mejor si 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 con un cete metiendo también cantamos esta todavía no vamos a cantar todavía no y se fue la conclusión de la llamada nos quedamos un ratillo a comentar y bueno es que ya lo tenemos eso es creepy también de hacerlo es un poquito creepy es super guay super guay bueno fue no sé si queréis comentar algo o pasamos a la web queréis comentar alguna cosilla que bueno por cerrar la parte de identidad lo que estaba diciendo que al final es identificar y rescatar esos elementos propios y llevarlos a donde se merecen que es primera línea de fuego o sea lo de las camisas hawaianas que para vosotros es lo más normal del mundo o sea que tenéis fecha tenéis un puñetero calendario como si fuerais una banda de rock de cuando hay que ponerse camisas hawaianas esto que fue alguien del equipo que se fijó y oye la camisa hawaiana es esto porque parecía que os estabais cachetando de nosotros en plan de repente una llamada en medio del proceso y aparece todo el mundo con camisas hawaianas que nos estamos perdiendo aquí hay algo que hay que rascar fue en el workshop y que me sentía al principio intimidada en plan de y ha venido mucha gente vestida con camisas hawaianas y mal son unas épicas un poco un poco sí no menos mal que se quedó ahí tú imagínate que a cada reunión venís con una movida diferente con sombreros otro día necesitamos un plus en la nómina para todo esto y a partir de ahí pues se abrió la puertecita de la parte con la que más hemos divertido con esos patterns que al final cruzan los dos mundos esa parte de fantasía pero que que os ayudan también a pues a tener más presencia con vuestro contenido y digamos que hace que todas las actividades encajen hemos disfrutado como como niños la verdad con el proyecto nosotros también y bueno llegamos a la parte de web que nos gustó mucho hicimos le dimos bastantes vueltas ¿no? el tema de los wireframes y tal al final hicimos como una sesión de de quitar cosas y hablar estuvo muy interesante pero Ismael igual igual no te hace mucha gracia pero he rescatado la la parte de la idiotez gratis no sé si te acuerdo ahora es cuando tiran el cable uy 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 estoy perdiendo Nuria no sé el 50 cuéntalo va no es joder eso es una gilipoller macho no 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 pero es algo muy interno ya en nosotros sí a ver no sí que sí que es verdad que durante todo el proceso pues igual que intentamos entender la realidad de la compañía para poder darle cara y ojos y poder proyectar hacia afuera cuando nos metemos a hacer una web hay un nivel extra de dificultad que es entender muy bien lo que está pasando para poder contarlo de forma que se entienda a gente que no está en el día a día ¿no? nosotros hablamos de de que los traductores por lo general esto es un triple que siempre tiro y entra igual un día viene un traductor y me manda la mierda pero tengo entendido que los traductores traducen de lengua extranjera a lengua materna nosotros decimos que nuestra lengua materna es la ignorancia el no saber qué es lo que está pasando entonces tenemos que esforzarnos en aprender la lengua extranjera que es la vuestra para luego poder traducir a los que como nosotros no sabían nada de lo que hace en este caso Coderio entonces hubo un proceso con la web como excusa de entender muy bien cuál era ese valor de soluble digo de ver que eso es lo mismo prácticamente de Coderly y a partir de ahí pues poder contarlo poder traducirlos así que teníamos muy claro cuáles eran pero faltaba esa capa de oye igual en la web tenemos apenas unos segundos con suerte para poder transmitir una cantidad de cosas tremenda y esto del 50 pues fue parte de ese proceso vamos a decir creativo pero es más estratégico y lo que recoge es a ver si me acuerdo porque fue una gilipollez era la formación integrada en el flujo de trabajo sin retorcer apenas que es súper fluido todo y básicamente era como el punto claro y al final es una gilipollez pero este tipo de reglas nexotécnicas pues ayudan a entrar de hecho lo estamos contando aquí confieso un poco de gilipollez porque es en verdad señal de que de que calor que oye que es lo que hacéis de vuestra metodología que al final nosotros en soluble también tenemos equipo de desarrollo que hoy no han podido estar aquí pero tenemos tenemos equipo propio de desarrollo mi socio fundador de soluble es desarrollador de verdad y al final para nosotros era muy importante encontrar que hacía CODELY especial que no era un sitio de formación más que no era una parte más una plataforma de cursos más y era justo esto entender muy bien cuál era el flujo de trabajo de los equipos de desarrollo de los profesionales de la programación e integrarse en ese flujo para ir creciendo y saltar de nivel entonces condensar eso en la tontería del 50 pero sobre todo en toda la parte de la web en toda la narrativa que hay también dentro de mil ya pues nos ayudó un montón a tener lo que tenemos hoy es que al final idiotez no fue tanto porque aquí está lo tenemos lo tenemos en la web al final no es muy bonito y el Jay ha cuajado en nosotros el Jay no sé qué no sé qué Jay sí sí esta semana igual lo he pronunciado 200 veces terminando de preparar estas cosas vale ya para ir cerrando Emil he rescatado algunas partes de o sea algunos enlaces que nos mandasteis del proceso de cómo fue cambiando la web ¿quieres explicar un poquito el proceso que seguiste para no sé decidir el tema de los testimonios le dimos muchas vueltas ¿eh? veis que aquí hay mil opciones por aquí también había más o era aquí sí también bueno le dimos bastante a lo del tema del flujo ¿no? de poder representar de alguna manera este flujo o este como proceso agile dentro del proceso de aprendizaje que creo que quedó muy interesante al final con todo lo que es la interacción con el scroll las flechas estuvo guay yo creo que igualmente para mí el principal gran desafío que hubo aquí fue ordenar todo lo que había comunicado un poco en línea con lo que comentaba Ismael hace un rato tanto a nivel de producto como creo yo también a nivel de marca y creo que ahí es donde tuvimos una primera instancia donde si se quiere ayudamos un poco a identificar como estos puntos fuertes y crear un relato ¿no? pues en definitiva es lo que decís Ismael hace un rato ¿no? tenemos 10 segundos 5 segundos para captar la atención del usuario contarle un montón de cosas y además persuadirlo entonces ahí fue como todo un ida y vuelta que empezamos como decías ¿no? como veíamos hace un rato primero una parte más de white frames y organizar contenido ver bloques de contenido ver relato ¿no? como primero que haya una imagen un vídeo luego te contamos algo para que puedas leer luego más vídeos más imágenes entonces creo que a nivel de proceso fue súper interesante y demás la pasamos súper bien también yo creo que el otro sí eso ríe digo que es divertido porque ahora estamos viendo el proceso final que está muy guapo pero entre medio también hubo muchas 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 iteraciones muchas vueltas de un primer diseño que nos acabo de cerrar y hicimos como cambios antes comentaba Núria también que hicimos un poco de recortes en qué tipo de páginas para centrarlo más en las que queríamos darle más importancia y a que llevar llegando hasta donde estamos pero es interesante porque también creo que está bien decir que no siempre cuando interactúas con otra empresa está afuera va a ser todo el rato todo el momento cosas tan guay como estamos viendo ahora sino también hay momentos de por medio donde puede haber un poquito más de separar las líneas lo que esperamos cada uno pero lo bueno es después encontrar este punto de reencuentro y acabar con un resultado tan guapo como hemos acabado total y flipaba me gustó mucho ahí el asíncrono mediante Loom que nos íbamos mirando vídeos con pantalla grabada y demás estuvo muy divertido y creo que en línea de esto me parece que también otro gran desafío que tuvimos fue como llevar este concepto de fantasía y diversión pero también manteniendo máxima usabilidad y creo que es ahí porque por eso que tuvimos que de estar yendo y viniendo de meternos en cada uno de los bloques o cada uno de los detalles hasta componentes me animo a decir a que tengan por un lado esta cosa de que te sorprenda pero que a la vez es un e-commerce no es una web de un museo de un artista que tiene que ser todo lindo y moverse así que nada estuvo muy bueno pues ahora nos centramos en la parte de diseño bueno iremos cerrando pero después hablaremos un poquito de la implementación porque fue bastante interesante implementar alguna de estas cosas de forma que fuera accesible que tuviera sentido a nivel semántico y tal esto lo veremos más tarde ojalá cursos de todo esto porque hay muchos cursos de todo haciendo esto y me comentaba oye de esto hay que hacer un curso de esto otro hay que hacer un curso de esto otro hay que hacer un curso yo estoy sustento con otras ideas de golpe pues por responderle a Rafa lo que comentaba de ese camino entre las cosas que fueron saliendo y el acabado final para nosotros es súper normal o sea es inevitable muchas veces al final tienes que avanzar y siempre decimos que es mucho más fácil corregir algo que estás viendo que ponerse a intentar ponerse de acuerdo sobre un folio en blanco entonces ya es una manera de trabajar el producir algo y corregirlo bastante agile también y bastante familiar esa manera de trabajar en este caso además estaba el reto que comentábamos al principio del enfoque y el alcance del proyecto porque somos súper respetuosos con los tiempos con las aspiraciones con las inquietudes y con los recursos que tienen nuestros clientes y éramos conscientes de que estábamos haciendo un proyecto mucho más grande de lo que tenéis pensado en un principio entonces yo creo que también en algún momento sí que quizás nosotros por excesiva prudencia pues recogimos cable y vemos un poco más tarde y dijimos oye ya estamos aquí ya nos hemos metido vamos hasta el final de las consecuencias con la decisión que hemos tomado y reenfocamos el proyecto en cuanto a en qué partes puede soluble aportar más valor y de ahí que vosotros nos encargáis toda la parte del desarrollo de desarrollar el resto de páginas y nosotros dedicarnos a esa estructuración de la navegación de la narrativa y de la parte más de diseño de estas landings al final es parte de la relación el ir encontrándose y hablando las cosas que esto sí que de hecho lo digo públicamente que súper agradecidos en todo momento de cómo habéis llevado todo el proyecto da gusto trabajar con gente con la que sientes una afinidad sientes que podrían ser amigos tuyos totalmente y da igual el momento del proyecto en el que esté hay algunos más dulces que otros que se disfrutan igual puedes tener la libertad de hablar las cosas con naturalidad con transparencia y sabiendo que estamos todos al mismo lado de la mesa intentando remar para llegar a buen puerto o sea que en ese sentido ha sido una gozada y esperamos que esta relación dure muchos años sí sí nos lo hemos pasado súper bien por ahí también el resultado creo que es súper chulo bueno la gente la gente está de acuerdo ¿no? ¿os gusta? ¿os gusta el diseño? creo que se nota se nota mucho el trabajo en equipo y yo flipé me acuerdo cuando empezamos a trabajar en los diferentes heroes que en las llamadas salió la idea de hacerle como el formato story que a mí particularmente creo que es lo que más me gusta y porque es muy codeli es una chulada y mola ¿no? mola que todo eso haya sido no parte de laboratorio soluble encerrado y luego bueno te mostramos sino que haya sido muy fluido y parte de un trabajo en equipo ¿no? pues yo creo que podemos cerrar con un vídeo que apropiaba soluble ellos sacarán el case study la semana que viene pero tenemos esta primicia lo pinchamos yo aún no lo he visto no me habéis dejado verla así que yo tampoco es que hemos ido muy pues muchas gracias por estar aquí muchas gracias me alegro de ver gracias vamos a ver el vídeo ¿no? venga vamos a ver el vídeo vamos a ver el vídeo subí ese vídeo vale cambiamos de tercio hacemos un cambio de tercio pasamos de diseño ahí están nino carmen vamos a hablar un poquito aquí tenemos la web pero nos vamos a entrar un poquito en los cursos hoy al final seguimos publicando seguimos viendo rediseño de rediseño de codelí pero en todo este proceso hemos tenido que seguir produciendo cursos y demás además entonces vamos a hablar un poquito de qué curso se viene tenemos ya el spoiler de próximos cursos donde nos vamos a enfocar y demás vamos a hacer un poquito de zoom por aquí y además vamos a contaros un poquito por un poco curiosidades de codelí cómo enfocamos los cursos porque gusta un poco el formato que hacemos y cómo lo enfocamos pues vamos a contar un poquito de cómo lo hacemos así que vamos para ello vemos un poquito el proceso y luego vemos los cursos los próximos cursos entonces cómo es un curso de codele pues tenemos aquí el último curso de los últimos cursos publicados el curso de tv y entre los cursos lo que intentan es la parte más complicada es ir directo a grano son cursos bastante cortos pues tienen que ser una duración por ejemplo de dos horas y por lo tanto en ese tiempo tenemos que inventar como trasladar como ejemplos del mundo real que veas un vídeo de cinco minutos y ya puedas aplicarlo en tu código y esa vez después ese es complejo pero por ejemplo aquí en el curso de tdd pues no vamos a hacer simplemente concepto de ciclo y catas sino que intentamos ir a grano vamos a ver aquí cómo podemos optimizar los ciclos o por ejemplo en este caso como nos podemos apoyar en transformación priority premis pues para digamos desarrollar o cuando hacer baby steps puede ser muy frustrante y mejor dejar de hacerlo desde el pragmatismo entonces intentamos que sean vídeos cortos que nos aporten eso mucho valor en poco tiempo y al final bueno pues por ejemplo de inside out luego nos iríamos a otros enfoques como website y nada más entonces al final el problema lo más complejo es esto no o sea cómo conseguir trasladar todos estos ejemplos a un vídeo a un curso de dos horas no a vídeos cortos y que aporten todo eso así que os queríamos contar un poquito es complejo también tenemos no es tan fácil como decisión se te dé y voy a explicarte me acuerdo ante la cámara y ya está si no vamos a hablar un poquito de este proceso y vamos vamos viendo y feedback veremos que el feedback es de lo más importante entonces bueno aquí tenemos uno de los ejemplos de los vídeos de cobert y típicos pues aquí tenemos lo hacemos en parejas que esto es un formato que siempre gusta y además a nosotros nos gusta porque es la parte de entretenida de estar como con compañeros realmente es así y hay veces que yo estoy con javi grabando y no sé lo que me va a preguntar y ahí salen conversaciones súper chulas y aquí vamos por ejemplo un ejemplo de cómo hacemos situaciones de td y utilizar vamos viendo diferentes checkouts y cómo vamos haciendo estos ciclos y demás entonces utilizamos mucho estos ejemplos de código estos ejemplos además pues tenemos toda la comunidad de github lo hacemos público es open source los ejemplos de código y esto que estábamos viendo en el vídeo por ejemplo son todos estos cómics que vamos saltando en el propio vídeo de tal forma que si después se quiere verlo tranquilamente esto en personas es público o sea que cualquiera puede llegar a verlo y ver cómo hemos hecho todo este ejemplo pero bueno intentamos como esta parte pues aportar a la comunidad y también que la comunidad no nos hace pull request o nos envía pull request resolviendo ellos este mismo ejercicio aquí vemos pues como se ha hecho público pues yo lo he resuelto es resuelto en este lenguaje no y vemos cómo nos abordamos mutuamente en este sentido y entonces que más cosas estoy son internas este de nuestro novio y entonces este del mismo curso de tenemos aquí un montón de información esto empieza como un con un option en blanco y va se va liderando luego nos contaba carmen que se ha empezado un poco a vivir esta parte pero bueno hacemos como un brainstorm inicial de todo lo que sabemos según lo que vemos por ahí que puede ser interesante y demás y ahí es más que nada ideas pero digamos que la parte más importante una vez que estamos en el enfoque y queremos centrarnos dentro de tenemos por ejemplo aplicaciones del mundo real como desarrollaríamos nosotros por ejemplo aplicaciones web son el como haríamos usted en el front en cuando ya tenemos claro qué queremos hacer pues nos ponemos aquí ver lo que sería el índice de todo lo digamos las lecciones y los vídeos que contienen está está estas lecciones esto sería por ejemplo lo que llegamos al final del curso de dd pero como decíamos el feedback es muy importante y aquí pues le dimos muchas vueltas le dimos muchísimas vueltas hasta el punto de que teníamos tres iteraciones empezamos por una primera iteración en la que por ejemplo aquí pues ya por ejemplo recibí creo que esta lo hice con Javi y con Nino no sé o con Javi pues que por ejemplo aquí pues tardábamos demasiado tiempo no porque explicábamos la fase roja la fase verde la fase de refactor y llegamos tardamos mucho tiempo a llegar a los ejemplos de las aplicaciones en el mundo real no entonces pues bueno poquito a poco vamos iterando esto ni no me acuerdo también de extreme programming no es algo similar si además es un proceso muy chulo en el que en el que participamos intentamos participar varios y y sacas mucho partido de ahí porque es ese tema de tienes una idea inicial no y él le das un formato y luego llega alguien y te da feedback que hace crecer esa idea y bueno nos pasa muchas veces no que empezamos con un índice de un curso y acabamos con tres cursos porque de todo lo que queremos meter ahí entonces es muy chulo el proceso ayuda mucho si esto ha pasado recientemente lo de un curso que se convierte a tres ahora ahora lo vamos a ver en los próximos cursos porque justamente pasa en uno de los que de los que viene y es eso o sea el feedback es súper importante porque al final todo esto al final es una idea no de curso y de aquí dentro de cada uno pues ponemos los detalles de ejercicio no tenemos que pensar en esos ejemplos crear esos ejemplos pues es realmente complejo porque no son ejemplos de herencia no puede ser elefante extiende de animal que esto está súper alejado del mundo real sino que cuando estuve en esa empresa tuvimos un problema de diseño de software en el login pues es estos problemas los que intentamos rescatarnos con ejemplos que se parezcan a esos ejemplos del mundo real no van a ser exactamente igual pero los hacemos como muy extrapolables a vuestro contexto y a nivel de digamos feedback pues no sólo nos apoyamos en nuestro feedback digamos propio sino que por ejemplo estos feedback que recibimos sobre el curso de antes de cuando lo estábamos preparando pusimos un bot de intercom para la gente que entraba en codele y oye te gustaría participar en feedback de oye te lo usas o no lo usas porque teníamos dudas sobre si la gente lo estaba usando si lo había usado pero había renegado de él que también suele pasar mucho en el testing y te de y qué temáticas no querían ver pues este feedback tanto cuantitativo no debe uso no te de y cualitativo no de oye me gustaría ver esto pues nos nos ayuda un poco apoyar si lo que estamos preparando tiene sentido para al final la audiencia que va a ver estos cursos y también nos hace un poco reflexionar a veces decimos mira esto molaría pero como decía ni no pues lo empujamos a otro curso porque si no se nos va a ir muy extenso al final intentamos que en codele no hace una plataforma con diez mil cursos a los que te apuntas a mil los empiezas todos pero no acabas sino que eso que intentamos que sean cursos que realmente puedas acabar que te aporten mucho y lo puedes llevar al código a tu día a día aquí aquí mola mucho que comentemos el tema del feedback porque nosotros sabemos que vivimos en un mundo de no de de hits de de cosas que tienes que hacer todo el rato no te salen pop-ups por todos lados te salen que si los bots que si lo que sea que sepáis que tanto las encuestas que tenéis de de concurso parcial o las encuestas de final de curso o el bot son súper importantes para nosotros porque mola mucho que nos deis ese feedback porque al final veis que dentro del proceso está ahí es decir nos sirve lo usamos lo leemos no es el típico bueno puntúa de 1 a 5 que esto no lo va a leer nadie no no para nada a nosotros nos vale de verdad con lo cual darle caña totalmente para nosotros es como al final tiene que servir esto es como ir a producción con una fitur y vale estás pasando tres meses haciendo algo no sube esa producción y nadie lo usa pues para que hemos hecho esto no entonces es súper importante nosotros tenemos el enfoque no de producto y tiene que servir en el tipo que nos apoyamos muchísimo en él entonces a nivel de próximos cursos están una nueva vez ya tenemos un poco categorizado los cursos pues arquitectura de software esta es una rama que va a estar siempre en nosotros porque es como un técnico de limpieza con cursos de arquitectura de software sol y de hecho el primero creo que fue cqrs este nos tenía decir seguramente rafa y javi no recuerdo ahora sí por ahí por lado por el chat recuerdan cuál es el primer curso pero empezamos mucho con arquitectura de software entonces esto sigue estando ahí porque al final el diseño arquitectura software aplica a todos los contextos al front en albaquen a los videojuegos lo que sea no y entonces nuestra apuesta y siempre en con el y pues vamos a estar apostando por por ello siguiendo pues con también cursos de buenas prácticas de hoy metodologías no pues el curso de streaming el curso de un saco de vino en el que hoy aplicamos prácticas pero qué prácticas cómo usan las empresas estas prácticas en este curso vemos entrevistas y demás si aquí aquí quisimos probar algo que ya habíamos hecho en anteriores cursos pero quisimos darle mucha más presencia en real el curso de xp lo que tienes que cada una de las prácticas de las que hablamos que van asociadas con principios etcétera llevan una parte siempre hay una entrevista de una empresa de personas que nos cuentan oye pues mira si yo esta práctica la utilizo y me sirve por esto y me aporta esto o no pues mira yo lo he probado no me ha funcionado y hemos pivotado a hacer esta otra cosa que que nos funciona mejor entonces todas esas entrevistas y gracias al feedback que nos dais se apreciaron mucho nosotros se lo agradecemos un montón a la gente que estuvo con nosotros como como inma en este caso que nos contaba pues cómo se organizaban porque claro cuando hablas de un curso tan no tan abstracto no como xp vamos a hacer per programing y te puedo contar toda la teoría pero luego cuando te vas a poner a hacerlos cuando descubres vale pero cada cuántos minutos cambiamos cada no y cuántas veces al día cambiamos y todas las tareas en per programing o no y cuando te lo cuenta alguien que lo vive que lo practica todos los días es súper fácil absorber todo ese conocimiento entonces creo que a mí me gustó mucho hablar con todas estas personas yo mismo aprendí un montón y y sé que os ha servido a los que estáis ahí fuera porque nos lo habéis dicho así que mola un montón y bueno a nivel de otras categorías afronten desde que entró en uria pues le pegó una caña brutal luego isma sigue haciendo cursos ahora tenemos aquí yo quería preguntar si están todas las categorías y luego para complementar todo esto pues eso cursos bueno de backend de tooling también todo esto cursos de setup como los remontamos para ser productivos también hasta teclar los mecánicos de hecho y cursos y de carabina y otros formatos también mola ver porque al final con él intentamos apostar por contenido no tienen por qué ser cursos al final nuestras filosofías que aporte lo que publicamos cada semana entonces tenemos otros formatos por ejemplo el año pasado publicamos no hacemos auditorías empresas autorías de tres horas y algunas de estas cosas estamos empezando a grabar y publicamos la primera auditoría en este caso agua y es brutal porque al final se ve código de la empresa o en este caso de los problemas que están enfrentándose los retos como han llevado los conceptos de los cursos al código y en este caso pues javi rafales de su opinión de oye pues nosotros lo vemos así pues intentan dar feedback sobre ese proceso buscando como lo estáis haciendo bien o mal sino un poco intentando dar ese punto de vista y al final pues esto lo bueno es que lo podemos compartir al final en la plataforma y que el resto pues pueda aprovecharse de todo esto yo tengo que decirlo para mí este formato en concreto yo le tengo un montón de cariño porque cuántas veces habremos pensado sobre todo cuando estábamos un poco no más empezando a meterlos en problemas más grandes no por decirlo así estás en una empresa de problemas de escalabilidad o de bueno de performance de todo esto cuántas veces hubiéramos pensado usted cómo molaría estar en una reunión de x empresa que sabemos que lo hacen súper bien simplemente estar allí escuchar que discute esta peña no que se cuentan cómo solucionan los problemas y esto es bueno nuestro intento de acercaros esa información que está muy guay totalmente y otros formatos pues el año entonces también o sea internamente al final la formación va con nosotros y el compartir conocimiento entonces internamente empezamos a hacer la inventos y ya tenemos un par de publicadas tenemos más grabadas pero bueno nos vamos publicando esporádicamente aquí en la plataforma aquí aquí está voy a decir que lo que veis es lo que ha pasado quiero decir si esto está así que no el guión el índice las evoluciones del índice que veíamos no no hay que olvidar esto es esto lo preparamos para nosotros por nosotros y nos lo contamos entre nosotros y os lo pasamos ahí porque creemos que aportan automacizar tu día a día con teclados y próximos cursos ya bueno esto ya es casi una realidad de hecho no sé si está público ya o no pero bueno tenemos la maquetando la web de codelli desde cero esto al final pues todo el currazo de llevar todo este nuevo diseño y ya no solo diseño de experiencia de usuario pues todo ese proceso de desarrollo está como dentro de este curso práctico viendo un montón de bueno luego no voy a hacer más spoilers de esto porque va a haber una sección de en la que nos explicará bien rafa y nuria que han hecho este curso todo el proceso y todo el contenido entonces próximos cursos que más tenemos pues está y si va avanzado el cursar con que está preparando isma tenemos ya un curso de javascript está escrito la estaba apostando mucho por tais que nosotros estamos utilizando en nuestro día a día y al final es que todos los sitios pues si ya vamos a hacer javascript pues salvo con con tipos aunque está escribes mucho más que tipos me está mirando misma más hablábamos antes de cursos largos pues este es un caso en el que empezaron a enterarlo empezaron a meter cosas que sí genéricos en el nivel de la no la verdad la habla muchas muchas conceptos y por lo tanto pues oye vamos a hacer un curso explicando estas bases con el negro de la no y algunas cosas y luego vamos a ir haciendo cursos así que está escrib tenemos este curso ya muy prontito a la vuelta a la esquina mientras que va avanzado pero vendrán más cursos y aquí tenemos aquí ya tenemos a carmen estos del directo que hicimos de animaciones css tenéis el vídeo del directo en aquí en el canal pero cuéntanos carmen que estamos ya empezando a preparar no como estás viendo el proceso de ha sido una pasada porque a priori o no al inicio era un poco para ver cómo era todo el proceso de desde hacer un índice a iterar a grabar a grabar pequeños vídeos qué pasó que nos hemos dado cuenta que tanto a dani o a mí o nos paran nos frenan un poco o no paramos de hablar y de sacar conversaciones y de temas súper interesantes entonces como te pregunta temas que dices hola no lo había pensado guau estaría genial aplicarlo o ese caso de uso no lo había pensado estaría sería una pasada empiezas a hilar un story telling pues te sale en vez de un micro curso de algo pues te salen tres cursos de muchas cosas y esto es lo que ha pasado y eso es lo que estamos así que si se viene curso de animaciones css brutal si queréis ver después de este directo cuando queráis el directo de animaciones css veréis un montón de ejemplos de animaciones de carmen y gracias a lo que queremos un poco es trasladar todos esos conocimientos de la cabecita y todas experiencias en el mundo real pues trasladarlo a cursos que más cositas tenemos de 20 y este es el curso que ha publicado de modelado de arquitectura como decíamos esto es recurrente en el curso de diseño arquitectura ahora estamos preparando el curso de comunicación entre microservicios oye tengo varias aplicaciones como comunico entre ellos cosas como un test que puso el rabbit mq con la naturaleza sincrona de tyscript y de javascript en este caso cómo voy a hacerlo que librerías utilizo todo esto más allá del curso de genéricos que tenemos y de los diferentes lenguajes pues este es de tyscript y en concreto esta parte un poco de comunicación entre microservicios y al final como entre equipos no podemos comunicarnos con eventos y demás es tema de cursos de diseño arquitectura y después al final vamos a seguir con ello queremos por ejemplo también llevar cursos de diseño arquitectura al front end esto está en el roadmap no de cursos ya inmediatos como estos como serían estos de aquí pero sí que lo tenemos en roadmap porque ya lo estamos aplicando nosotros con lo que estamos desarrollando y pues queremos lo que decían rafa y nuria no hay muchas cosas que estamos aplicando ya y que bueno que nos falta tiempo ya para llevarlo a cursos y lo que decía comentarnos un poquito qué es esto de aquí que es esta branding nino carmen carmen qué está pasando bueno había gente por el chat que estaba lo estaba comentando en un inicio o sea que aquí lo tenemos estamos de celebración si eso es por la celebración del rebranding de coder y pues hemos hecho el descuento este el mayor descuento que hacemos como en el igual que black friday y 199 euros por un año y al final pues tener acceso a todo lo que ya tenemos más estos cursos que se vienen más todos los que por un año durante un año seguiremos publicando tenéis tanto si sois individuales que escoger licencias para vosotros como si hoy era lo que queremos no sólo para mí sino para todo el equipo no voy a hablar con él y del equipo o voy a hablar con los compañeros y venga vamos a coger cinco cuentas pero vamos a hacernos entre todos el curso de td de cada semana una lección intentamos llevar y que sea otro curso intentamos llevar esos ejemplos a nuestro día a día así que bueno aprovechar la oferta está creo que está el viernes así que es muy fuga y nada y ya ha dicho esto después del contenido vámonos vamos a hacer como un poco de romba cal un poco el rebranding no y ver cositas de cómo tenemos todo todo esto en el en el sigma no como vamos a como al final toda la parte de diseño como os ha ido plasmando en el sigma y demás cositas que nos va a ir enseñando carmen super pues vamos y aquí viene vamos vamos a ver cositas del sigma magias es que flipas o sea yo un día estaba editando mientras carmen prepara está intentando antes de que entrara carmen está intentando cambiar una cosa y tenía unas magias que total no sabía cambiar eso porque tiene magias de es como tener flexbox en el fijo bueno es literalmente flexbox una fantasía en fin me lo usamos para todo hasta para hacer los memes si están en proceso un generador de memes que sí que ahora lo podréis ver por aquí abajo aquí no lo voy a enseñar lo que sí vamos vemos un poquito como tenemos si queremos un poquito cómo tenemos estructurado el diseño y system que hemos trabajado con soluble sí que es verdad que ahora os explicarán más toda la parte de web y cómo se ha implementado esto pero para que veáis en con lo que hemos estado trabajando en la parte de diseño pues estas son las landings que ya están publicadas en las que ya podéis acceder pero vamos a irnos más al design system vale al final con soluble lo que se ha trabajado ha sido todo el tema tipografía retículas etc y le hemos dado caña luego nosotros también a los componentes que es un poco también lo que estaba comentando nuriano de que tenemos un elemento que se ajusta que cambia dependiendo de dónde esté y que eso luego nos sirve pues para todo el tema de responsive que aquí el gap que hay entre diseño desarrollo pues firma lo realmente lo elimina casi entonces es una pasada porque además ahora han venido unas novedades brutales de firma con la config que ha sido esta semana que es como el evento estrella de firma que igual haremos un directito podría ser igual que se dice se comenta si ponete por el ping anillo vale así que atentos porque seguramente haremos algo sobre esto porque la verdad es que es súper súper potente trae todas las propiedades de css tanto de flexbox a nivel de grid css de layout todo que podemos ver podemos ver elementos o componentes que tenemos en el design system que son estos de aquí por ejemplo sé que le tenéis mucho cariño a estas cards si me acuerdo como la estuvisteis haciendo pero veis que tenemos dos medidas están dentro de este bloque que veis que es tiene una línea discontinua lila eso quiere decir que son dos variantes con lo que si nosotros buscamos la card card info vale buscamos por aquí card info pues nos aparecerán las dos podemos elegir una de ellas y aquí veis que tenemos break points xl sm entonces esto nos ayuda muchísimo así estamos diseñando en mobile o si estamos diseñando en tablet o en desktop pues a utilizar el componente correcto para que a la hora de maquetarlo tenga los tokens que se equivalgan a las variables etc todo esto lo tenemos como una librería exportada con lo que el resto de de proyectos que tenemos dentro del equipo de codel y que están el equipo de codel y están los proyectos dentro los proyectos hay archivos pues hace que podamos tener todos esos componentes colores tipografía todo lo tenemos disponible para todos los proyectos con lo que podemos espectáculo enchufar esa esa librería en cualquier en cualquier como una librería de npm es una dependencia al final no dejáis una dependencia además figma tiene control de versiones tiene versionado con lo que podemos ir haciendo cómics a medida que hacemos x peature pues esto versión 1 o release tal o el prefijo que utilicéis en jira o en vuestro gestor de tareas preferido además de poder utilizar todo esto el design system con lo que han trabajado Nuria y Isma para para implementarlo aquí veis todos los todos los componentes eso es un carrusel que puede que no sé cositas que veáis que os llame la atención que podéis decir hostia este carrusel de la web que guay está hecho como ahora para saber cómo se está hecho a saber cómo se ha hecho esto hoy pues a lo mejor os interesa saberlo a mí la verdad que es decir que he entrado en el proyecto ya muy avanzado prácticamente ya está a punto de salir pero me ha sorprendido muchísimo cómo está todo implementado como las bases como a nivel de arquitectura a nivel de cómo el design system como se ha enchufado en el en el frontal bueno no quiero decir las mascotas que sólo decir ahora lo hemos hecho y que me encanta como como lo han hecho a os quiero enseñar una cosa que que esto es esto es muy guay porque en cuántos cursos hay y cuántos también es eso claro tú imagínate que querís tener la nueva marca hostia hay que rehacer 73 también es la broma la broma no como nos ha ayudado figma a esto pues muy fácil a tener todas las imágenes que queríamos de los cursos con su nombre de cada curso de lo que es porque siempre hay que ser ordenado porque si no yo hice un maricondo un poco por aquí este elemento lo podemos crear como componente padre contenedor lo que queramos llamarle o mail como si fuese el común componente mail y lo que nos genera es en todas estas medidas de thumbnail de acuerdo con los colores si queremos un tipo de letra diferente un tamaño letra diferente lo que sea lo que hace es que si yo aquí cojo otra imagen por ejemplo cojo a bush light gear ahora es cuando efecto demo y no sale y todo mal no pero si la ponemos aquí vale la ponemos delante este señor perdón que estoy con el trackpad y soy un poco patatas y es el ratón vale que tenemos pues que ahora mismo han cambiado todas y tenemos todos los tamaños de thumbnails con el tag nuevo o no en las diferentes tamaños del mismo sticker por cierto han estado antes debatiendo que cómo le llamamos a esto lo digo porque justo hoy lo hemos debatido también ha salido la palabra diamante pero igual suena de gente que se flipa que tampoco está lejos de la realidad tampoco la cuestión es que teniendo esto aquí montado a la hora de exportar es mucho más fácil exportar y exportar todos los thumbnails que luego sí que es verdad que se han currado un a partir de eso había que cambiarlo pero 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 hay un vídeo en twitter que lo podéis buscar que lo ha hecho javi y en el que hemos hecho un screen en cypress y se ve cómo se está ejecutando y se han cambiado todos solitos gracias al saldo exacto en instagram me dicen por el ping anillo creíste vale pues lo chulo de esto es que no lo hemos sacado aún todo el potencial que tiene firma ni de lejos porque podemos conectar esto con nuestros componentes reales podemos exportar las variables como tokens podemos incluso crear plugins que nos ayuden a nuestro día a día yo por ejemplo hago hago este si os fijáis hago esa estructura siempre aquí de páginas de coveras y lo que va a la basurita entonces en todas hago más o menos eso podríamos tener un plugin que te genera un proyecto ya con un con una cover con todo lo que quisiéramos y no tienes que estar ahí todo el rato copiando y pegando así que ni de lejos hemos hecho aún todo lo que queremos hacer con confirma y creo que nos ha ayudado muchísimo pero muchísimo hemos hecho y estamos en proceso de hacer también generadores para los también de youtube para los para los de los cursos todo con la nueva imagen de marca que actualmente aún no los tenemos porque si os los enseño veréis que no están aún con la tipografía y todo pero nos ayuda muchísimo a poder al menos tener diferentes opciones que tuve rápidamente si funcionan o no funcionan vale esto esto se te guarda cuando había una época que había peleas entre firma y photoshop ya si os quería enseñar el d el generador de que ahora no no ahora no encuentro dónde está para que vierais que las variantes no sólo sirven para hacer botones vale porque es como el típico ejemplo que los tenemos aquí aquí tenemos todas hizo un recopilación de todas las imágenes que teníamos que se estaba utilizando en thumbnails y que he hecho pues generar todas estas y ya tenemos a todos nuestros nuestras poses preparadas para utilizar en los thumbnails así que va bastante bien y solo ya está solo quería cerrar con saludando con la turbo tú vas saludando vale si tenemos una comunidad que es la leche porque ya está diciendo que podemos llamarlo la code y señal a mí me ha gustado la code y señal yo creo que podemos pasar a ver algunos detallitos de cómo hemos implementado todo este diseño genial pues vamos al lío relevo yo me quedo aquí que ya que estoy sentado pero viene un nuevo invitado o un viejo nuevo invitado tengo que llamarlo hola vuelve nino al setup vamos a hablar de la web nino vamos a hablar de la web vamos a enseñar un poquito cómo está hecha y de la magia que hay que nos contamos de la web mismo pues bueno primero va a enseñarnos Nuria un poquito no pues la web que ya la habéis visto a nosotros nos encanta la web vamos una pasada una pasada y lo rápido que carga y es que lo flipo con eso ojo eh ojo 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 atento al dato que va tan rápida que tú estás en la home le das a empresas y dices ¿cómo? que ya cambia? a veces te pilla desprevenido a mi me pasa a mi me pasa yo le doy dos veces porque en plan ¿qué pasa? no estás cargando que una espectacular eso eh claro eso va tan rápido por varios motivos primero porque lo hemos hecho muy bien es importante eso es el principal pero hemos usado esto está en next y despegado en versil versil y claro en este pues movidas estas ¿no? de que cuando o sea te va haciendo prefetch de las páginas que tienes aquí ¿no? entonces ya cuando le das ya está no ha bloqueado el tiempo de carga inicial ¿no? se ha esperado hacerlo cuando la página está idl pero después ya a cuando a lo que le das es instantáneo no la tenía bueno igual la tenía que echar pero de verdad lo podéis probar va súper rápido y bueno la prueba es esto ¿no? también más cositas ¿no? nos estuvimos peleando con script claro esto no es un 100 porque hay cositas pues que si le intercom que si le dan al intercom claro claro ahí tuvimos un trabajo bastante interesante porque claro al final las cookies intercom como haya dicho analytic tenemos que cargar una serie de scripts en el proceso ¿no? de carga que al final nos ayudan a pues eso a que podáis enviarnos un ticket en soporte no sé que todas esas cosillas de third party ¿no? que tienen muchas webs y es verdad que tuvimos que afinar bastante el tiro ¿no? ahí hicimos cositas sí me gustó mucho que lo comentamos alguna vez entre nosotros ¿no? el hecho de no simplemente bueno va esto está en la web antigua ¿no? nos lo llevamos a la nueva y ya está ¿no? a raíz de pensarlo un poquito nos dimos cuenta pues que había cosas que igual podíamos hacer de otra manera entonces pues yo que sé el ejemplo de Google Tag Manager ¿no? pues teníamos un Google Tag Manager en el que metíamos ahí pues claro es muy fácil ¿no? tú metes el script de Google Tag Manager y luego ya sin tener que tocar código ¿no? pues que si metes lo de las cookies que si metes el intercom que si metes lo que sea sobre el papel pintable claro entonces luego te das cuenta y dices vale pero a ver ¿lo necesitamos? no lo necesitamos entonces empezamos a sacar cositas de ahí empezamos a hacerlo mucho más silviano a cargarlo de otra manera y mola mucho porque veías cada cambio veías como que ¿no? como que iba bajando bajando el tiempo de carga y subía la performance estaba muy guay a mi otra cosa que me gustó muchísimo que estuvimos un poco haciendo Nuria y yo ahí a Medietac el tema de disminuir el peso del bundle de final con la típica herramienta que te analiza el bundle el tamaño y viendo donde podemos quitar cositas muy guay gracias también a Next claro como Next tiene este proceso en el que en el que como que compila ¿no? la web y si ciertas cosas son estáticas pues si te ahorras hacer llamadas o lo que sea por al final como ahora mismo el linchado de curso o esas cositas que tenemos no estamos llevando ninguna API y tal pues según como programa empezamos a hacer pequeñas modificaciones de tener esto aquí o hacerlo en el proceso de building y tal y al final mola mucho porque quitamos bastantes kilobytes que parece una tontería pero todo suma ¿no? las pequeñas cositas que suman y bueno nos permite al menos acercarnos ¿no? al noventa y tantos o lo que sea de performance y tal y más cositas de Next como el tema el componente de imagen que bueno no sé si es que no sé si se ve porque va súper rápido pero hace no la carga esto sin hacer nada tú ¿eh? o sea tú usas el componente Next Image y hasta que la imagen no aparece en el viewport no la carga si voy muy rápido bueno ya me he llegado al final no hacemos suficiente curso pero si lo probáis se ve que la imagen carga en ese momento también si si miramos la las imágenes que ha cargado eso lo desconocía y moló flipé bastante vale ahora me he empezado a cargar la imagen es WebP ¿vale? es WebP pero nosotros en el repo podemos ver las imágenes de los cursos son pngs eso es la magia de Bertel lo hace solo ¿no? sí sí o sea detecta si tu navegador soporta WebP y si lo soporta te transforma la imagen te la sirve súper rápido eso lo hace en el proceso de building también porque tienen con squash ¿no? se llama si lo digo bien lo que lo estoy mirando y entonces usan esa API y en el proceso de building crean esa imagen y optimizada optimizada sí sí una pasada sí sí una pasada y más cositas también podemos bueno tenemos el design system en storybook que tenemos bueno pues desde documentación de colores como se usan las variables y tal y también pues a todos los... sí un currazo el montar el design system aquí el mérito se lo lleva Nuria porque mola muchísimo y el poder usarlo y también gracias a Tyscript porque también trabaja guay ¿verdad? con el storybook y todo esto y entonces pues ya montas las stories y tienes los componentes los puedes personalizar puedes modificarle ¿no? puedes modificarle ¿no? las propiedades directamente del storybook y ya te las pinta una pasada sí 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 todo todo esto que veíais por aquí de esto lo hace en base a las propias de Tyscript o sea tú le dices no esto es un boolean o es un o es un enum o lo que sea un string pues te pinta el tipo de control el sólido a partir de los tipos de Tyscript eso me ha hecho reconciliarme un poco ahí está equipo Tyscript eso me gusta Nuria y bueno y también un buen trabajo ¿no? de intentar hacerla lo más accesible posible yo también creo que hay que destacar eso incluso con el tema del Reduce Motion que estuvimos trabajando para la gente que bueno que tiene hay una opción que puedes activar en tu ordenador que es Reduce Motion porque hay gente que se marea a lo mejor con la animación y tal y hoy en día la a nivel de sistema operativo la puedes habilitar y entonces claro eso hay que adaptarse hay una media query que puedes comprobar si el Reduce Motion está activado y pues responder a eso ¿no? entonces la web es verdad que tiene muchas animaciones y bastante fantasía pero si la entráis con Reduce Motion pues hemos hecho que no haya tanta fantasía para que esa gente que prefiere esa opción pues no se maree o lo que sea por ejemplo esto del carrusel que se gira en las cars y tal pues no tenemos solo no tenemos ningún hover ¿verdad? aquí nada no nada para no marear porque sí que es verdad que es un efecto que dices uff creo que cambia no creo que ni siquiera no se muestra el texto ni nada como en móvil que sí que bueno perdemos un poquito de información ¿no? porque no sale de descripción pero entre que la gente le dé un soponcio claro 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 o que siempre a favor de la buena gente sí ¿cómo vamos de tiempo? pues yo creo que ya vamos bien bien vamos bien vamos bien pues que venía ahora pues ya con esto pasamos a lo siguiente sí que ojo que hay mucha más cosa ¿eh? después hablaremos de no lo que parece que estamos cerrando vamos ahora haremos sorpresita unboxing de la plaquita de YouTube de los 100k y después hablaremos un poquito de este curso que comentaba Dani antes de cómo hemos hecho todo esto veremos el índice del curso y veremos un poquito spoilers de lo que y lo único que hay que decir también al final porque no me gustaría terminar de hablar de la web sin decir eso que lo he visto mucha gente hablando por el chat que todo esto sienta las bases de lo que vamos a hacer posteriormente la plataforma todo eso todavía no ha llegado ese día ¿no? que digamos vamos a cambiar la plataforma pero estamos trabajando en ello y esto sienta las bases y ya ya sí que sí ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí entre bambalinas? para adentro pero cambia ¿yo desconecto esto? o no aquí se ve más gente ¿no? ¿dónde está mi gente? ¿dónde está mi gente? es que me cuesta mucho salir de detrás del micro y plano más bonito todo preparadísimo ¿qué plano? ¿cuántas buenas? ¿qué es lo que me he hecho? que soy muy grande cojines los cojines yo soy muy grande yo eh mira aquí hay que estar vale eh venga al turrón es la primera vez que estamos eh es verdad estamos bien he hecho todo ¿no? eh eh espectacular espectacular tenemos aquí cositas salsita salsita y la otra la has cogido tenemos dos cajas entonces cuando abrimos primero ahí tienes la mano ¿no? la salsita vamos a ponerlo es salsita parece tinta buena te va a contar es tinta buena es tinta buena pero alguien acerque a cámara por favor claro, claro la meña joder como se lo están gojando ¿qué será eso? pegatinas nuevas mira, mira es así es así es así las cartas magic esta sería de las caras eso y no solo eso sino que además también ojo 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 esa gente adaptando la identidad de marca ya en el canal Pablo Peña sí que sabe una salsa que venía de regalo con las patatinas simplemente salsa para Nuria es que si pica es para mí y ahora sigue si abrimos los yo no tengo tus uñas si no tengo las uñas me voy abriendo ¿qué será esta caza? una michelada ¿qué será esta caza? si llegamos no sé cuántos likes si llegamos a muchos likes la probamos está guapísima está guapísima no tenemos llave por cierto mientras tenemos cositas tenemos más cositas quedan aún dos o tres cositas quedan tres cositas y luego nos iremos al Twitch ya un poquito más informalmente a nivel de cervecitas y hablaremos un poquito más en detalle dale 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 por favor por favor pero aprende a la casa en su mundo son bromas internas tío está papá en el chat ¿cómo lo hacemos? hacedlo vosotros entre todos una mano Nuria Nino Nino Wauro Wauro está bien escrito si ¿no? si si sí 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 si a por el pote sır por nada escalar a la cámara ¿no? muchas gracias a toda su gente aprovechad los que no estáis suscritos un búfo va a suscribir plano acercad ahí a la cámara exacto hago un que se lo conces su gente me apliques ah pues entonces allí allí qué pasada gracias a vosotros y no hemos probado la cerveza su gente lo dicho que ahora que toca ahora pues lo tenemos aquí el estado planeado el curso curso rafa carmen y nuria la palestra y vamos a hablar de cómo entonces esto ha sido primer curso que hemos grabado con los assets nuevos ya es decir todo lo que habéis visto del trabajo que digamos el directo está guay porque en vez pasando si quieres preparándote de hecho te estoy cubriendo y moviendo gente entonces el rollo que eso primer curso con los nuevos assets en el directo está planteado para que un poco se viera eso todo el curro que han hecho la peña de soluble como nos han entendido como han entendido un poco el imaginario codel y lo han trasladado a lo concreto a que si patrones que y hawaiano y hemos cogido ese escenario esa base y a partir de ahí pues que si pegatinas que si el cursito que ahora veréis que ejemplifica justamente ese punto de inflexión desde donde nos hace el handoff la entrega la peña de soluble y donde nos podemos a trabajar desde codelí entonces yo voy a dejar paso a carmen que se va a sentar aquí carmen porque no va a poder hablar mejor que yo así que no y ahora vamos a poner a la gran Nuria y nos ponemos nosotros también hombre claro por favor segundo que se han quedado por aquí pegatinas y no me robéis eh no he millado yo curso Nuria maquetando la web desde cero curso de que se ha currado un montón de mientras íbamos haciendo poquito a poquito cada cosa de la web y sale idea es toda para curso es toda para curso esto es una parte claro habéis salido el curso y han sido un curso este es el primero de una serie tiene pinta pero cuenta cuenta bueno en este curso vemos un poquito el overview del proceso de cómo desde un figma ese figma que nos enseñaba a carmen que teníamos el design system y de la web pues cómo pasamos de eso a esto no y vamos un poquito el proceso no vemos el detalle de cómo hemos maquetado cada bloque porque si no nos tiraríamos la vida el debate de de lo maquetamos todo en life con digital o no porque no aportamos valor para eso y en muchos vídeos de aprende a maquetar si no es un vídeo donde cada cosa es peculiar que se sale de la norma es donde hacemos hincapié y es un curso que a mí me mola mucho porque es como converge todo lo que hemos aprendido en los otros cursos el de layout de arquitectura css el de flex el de grid y vemos pues eso ejemplos prácticos de de hostia pues ven cómo cómo lo usamos en componentes cómo hemos creado la arquitectura que comentábamos en el curso de arquitectura obviamente atomic pues cómo vemos cómo nos ha obligado a implementar esto atomic es atomic más y como pues tenemos el repositorio que aquí se ve pues esto no todo organizadito en datos moléculas tal que hemos hecho hemos hecho una copia de la parte de front de toda la web nuestra web y le hemos hecho pensos para que podáis echar un ojo mientras hacéis el curso la tendré la encontráis enlazada el repo y si está ahí pues el design system la una copia mínima no hemos dejado solo para como ejemplo en el repo la la home y la página de empresas y vemos pues esto un poco el proceso de cómo pues documentamos esto en storybook no como como creemos esa story como la hemos hecho accesibles eso claro es un curso que vemos esto no es sólo maquetación es un curso de css solo porque para llevar una web de producción no necesita sólo css hay tema de accesibilidad hay tema de typescript también lo veíamos por aquí como hemos hecho un componente no un componente de icono en el que pues está tipado no y podemos escoger el icono que queremos usar aquí lo tenemos no y se pongo a un tipo pues me dice oye no y esto pues performance como hemos llegado a ese 90 a 100 verdecito en lighthouse no como hemos hecho estas animaciones de forma que pues evitando layout shift y cositas así como hemos como escogemos entre flex y grit es la pregunta que sale en muchísimos cursos la hacéis hostia pues vemos un ejemplo real de cómo por qué hemos usado grit en este componente y no flex y cositas así y animaciones como hemos hecho el esa animación del 50 que salía se dibujaban las líneas y cómo las llegamos con el scroll y bueno y de aquí pues esto es un poco el adverbio de cómo hemos hecho este curso pero pues hará más cursos pues por ejemplo ese carrusel es un carrusel no hemos usado ninguna librería para esto pero hemos picado a mano y es un carrusel que bueno yo creo que estoy muy orgulloso la de dices la que ha dicho una frase de hay que hacer un curso de esto vamos a hacer un curso de esto esto es todo para curso es todo para pensó es todo para no sé qué es posible que sea mejor carrusel de la historia explicado yo creo que sí yo creo que sí a ver que no es difícil porque casi todos son es que tu frase era esa carrusel que díaz carrusel que se iba es que estaba buscando librerías y era plan hostia no este tienes que pasar un tamaño fijo este no sé qué no no es que todos tenían muchos problemas y al final digo pues me pico uno a mí me gustó mucho porque el una vez está implementado pudimos entre todos hacer un brainstorming o una sesión con finga mirando a ver cómo queremos que se anime esto que es tiene sentido hacer en el hover o no y tal y se hizo un prototipo rápido desde finga y luego se implementó y me parece una pasada es súper chulo totalmente por cierto el chat dice que prefiere de tablas a flexo grito un poco asesorado aquí si si además de personas y no han sido coaccionadas para nada para nada y tú no te has dado cuenta ha habido magia ha habido magia el título que sería pues maquetando lo que decías al principio no hacer hacer los componentes o tal o layout y no y lo que he visto ha sido como se ha ido bajando ideas de desarrollo del producto y de cómo implementarlo pensando en un montón de temas como performance se o accesibilidad e incluso pensando en la experiencia de usuario con animaciones etcétera que para mí el proceso ha sido muy chulo y el resultado es aún mejor y es decir que he podido estar de oyente en las primeras sesiones grabadas así que tengo un poco de spoiler de lo que de lo que es de lo que vais a poder ver y la verdad que me faltaron palomitas era una pasada pero oyente en ese momento ya te toca también no ahora ya 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 estoy escuchando como dicen calienta que sales sí sí ya tenéis ya está público podéis empezar ahí las tres tres primeros bloques primer bloque tres primeras lecciones un año y medio llevo aquí que tenéis publicado una parte vendrán dos más y en esa sí que haremos vídeos con carmen sí y que vamos a twitter más cositas también tenemos que hacer un sorteo es que está saliendo mímica y no te se siente y no me parece si hacemos el cierre todos juntos venga como por ejemplo pone ahí delante en el delante de las pantallas grandes y luego nos vamos al de la gente pues venga toda su gente nada ahí tenemos a Isma que por cierto los bugs que habéis reportado muchísimas gracias, estamos fixeándolos aquí detrás de las cámaras, pero literal entonces muchísimas gracias soporte arroba codri.tv tenéis la encuesta para reportar más bugs tenéis la encuesta ¿hay una encuesta para reportar bugs? ¿cómo? ¿hay una encuesta para reportar bugs? no, 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 o sea, soporte soporte arroba codri ¿qué bug tiene? vota tenemos identificados los siguientes bugs ¿cuál te gusta? ¿cuál es tu bug pervenido? ahí tenéis la url de la promoción básicamente codri.com, por cierto que hemos cambiado el dominio también, que no sé si lo hemos dicho guay, guay, guay poco se comenta eso y que eso quizás ha llevado un tiempo divertido ¿te parece que vayamos a Twitch ahora a hablar de cómo hemos gestionado las redirecciones y la migración ¿quién sabe eso? progresiva entre el dominio.tv y el dominio.com con múltiples servicios claro, que tenemos por un lado Bercel que es lo nuevo y por lo tanto el sistema de digitalización en antiguo y están conviviendo están conviviendo se dan la mano sistemas legacy y sistemas nuevos entonces ahora lo veremos en el Twitch eso, cómo estamos cómo estamos haciendo, gestionando todo eso con Clubfair Workers el tiempo del sol eso básicamente anoche o sea, se puede decir que hace escasas horas que hemos encontrado solución a lo que queríamos hacer seríais el truco pero no sé vale, vale, vale perfecto pues eso y básicamente eso tenéis lo de lo de la promo que solo dura dos días porque ese tipo de promo la guardamos para Black Friday y cuando es algo tan especial como esto y luego también agradecimientos especiales a Sandra Castro ¿por qué? porque Sandra es quien hizo el primer logo bueno, el segundo el que veníamos lutando hasta ahora y curraba en Ubinum y lo hizo desinteresadamente y y lo hizo super guay y hoy se cierra una etapa y se abre otra nueva pero es de buen nacido ser agradecido o algo así y eso muchas gracias todo mal el refranero el nacimiento y el no y el cierre 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 entonces nos vamos a Twitch miramos lo de los Cloudflare Workers y hacemos el sorteo de a ver quién la ha tocado el año gratis y aún podéis participar tenéis que ahí sí rellenar una encuesta ahí sí que hay una encuesta una encuesta que está en el Twitter y tal en las redes la buscáis está en internet tenéis tenéis las últimas oportunidades ¿no? de rellenar una encuesta mientras es una modéntica movida exacto ahora la buscamos mientras nos pasamos a Twitch Twitch.tv barra Codely TV pues ponedlo ahí vamos a ir vamos al Twitch ahí nos prometemos que la producción chaga también no ha sido probada muchas cosas va a petar cosas me ha gustado antes ha dicho Isma o Ismael de Solule estaba por el chat y cuando hemos dicho lo de oye que luego nos iremos a Twitch a seguir un poco más informalmente y apuesto no como lo de ahora yo lo he pensado vale Rafa vas configurando ahí el stream key de Twitch y mientras hazlo en directo y que se vea la stream te lo paso por el chat y lo copias y lo pegas pues bien vamos a Twitch.tv vamos a parar ya el streaming y en 5 minutitos o menos estamos en Twitch.tv barra Codely TV vale ahí tenéis la URL clic y nos vemos y aprovechas para ir haciendo follow muchas gracias a toda su gente primeros pasitos ¿cómo estás gente? qué plano más bonito de verdad chao espectacular cerrar el streaming